Y que siga la rumba que esto no se acaba Porque estamos en una ciudad de plástico, ¿no? ¿A quién le gusta Rubén Vlades? Salsa, y voy a ir directamente a tu conciencia Díselo, ¿cómo es? Ella era una chica plástica Densas que van por ahí Densas que cuando se agitan Subasan el nombre tuy ¿Qué piensan en casarse con un doctor? Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es igual Al menos que sea fulano de tal Son lindas, pequeñas y de buen vestir De mirada fija y falso reír ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fallo! Él era un muchacho plástico De esos que van por ahí Con su peinilla en la mano Y cara de yo no fui De los que por tema en conversación Discuten qué marca de caro es mejor De los que prefieren el no comer Por las apariencias que hay que tener Así solamente poderse llevar Una chica plástica a conocer ¡Qué fallo! Estos niños nos van a dar unos mensajes espectaculares Ante la sociedad, el consumismo y el capitalismo y muchas cosas más Cuéntanos Bueno, pues mi mensaje Mi mensaje es que Aunque uno sea pobre o rico No hay que creerse millonario Autemillonario Uno siempre de ser fin sin parar No hay que creerse millonario Gracias.